Buenos días, listo, iniciamos transmisión en YouTube, bienvenido Miguel Estamos en línea Bienvenida Adly, hola como vamos Bienvenido Lenny Buenos días Bienvenido Alan, bienvenida Paula ¿Cómo les ha ido con la tarea de la... de la... buenos días De la historieta Porque bueno, la última vez como que terminamos de leer una partecita Que hoy podríamos, si quieren, continuar la lectura Profe, es que la verdad, yo no tuve cómo era Ok, si quieren, sí, porque es que creo que terminamos muy rápido, no quedó bien explicada Sí, pero pediría además es que siempre es complicado sacar, o sea, son dos... Capítulos Capítulos y siempre, pues es para leer y sacar que personajes y armar una cosa que la otra Entonces siempre es complicado Sí, 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 pues podríamos dejarla más cortica, tal vez del 40 nomás Podría ser Igual creo que con ustedes alcanzamos a leer hasta cuando se finalizó la huida, si no estoy mal De la pared Sí, perfecto Cuando se aceptó que... sí, sí, sí Bueno, porque creo que no han entregado Bueno, yo ya tengo 40 personas, a ver Ah, bueno, por aquí le hice sin querer click Ahorita le califico La dejé ahí para que no se me vaya a perder Y no... no... no quede sin calificar Creo que le hice la entregó algo Pero lo veo un poquito sencillo Entonces sí me gustaría, tal vez, que... Pues hacemos la posibilidad de corregir algo Listo, pero bueno, entonces empecemos con la asistencia Esperemos que vayan llegando las personas Por acá... sí, yo creo que la gran mayoría no han entregado Buenos días Sí, sí Entonces yo creo que vamos a hacerle un poco a eso Y más bien damos una introducción corta al gobierno de Rafael Reyes Muy corta Para como dar una introducción que nos facilite ese trabajo el próximo jueves Podría ser Entonces... Sí, asistencia primero 8-2 8-2, 8-2 Entonces 8-2, hoy es 10 de junio Y por aquí vamos a ver Acá Listo, entonces Miguel Ángel Aquí está Luisa Fernanda Ha llegado... aquí no está Luisa, ¿cierto? No Amado sí está Amado Esteban Feistia Ahí está Por acá... Por acá... Karen Daniela Estás por acá Santiago y... bueno, Emir y Juan Están por acá Sí, señor Listo, gracias Julián Beltrán Ha llegado Pronto se fueron a comer algo Pero nada más fueron 15 minutos porque es que estaba cerrando una tarea Explicar una tarea en 11 que siempre con 11 nos demoramos bastante los jueves Melisa No está alguien para entrar acá Melisa no ha llegado tampoco Sebastián Tampoco Juan David ¿Quién es que tenía? Alguien... no sé si era de 8-2 que tenía excusa Permítame, me reviso acá El director dijo que... Esto no es Por acá Tiene excusa Tiene excusa Tiene excusa Ah, Julián Precisamente Julián Julián tiene excusa Listo Y ahora sí Melisa Sebastián No está tampoco Juan David Ahí está La vez pasada Tiene inasistencia Por acá también Karen Tiene inasistencia Dayana Y Jason Que no ha llegado Es que ya han tenido problemas de conexión graves Lenny Si está Jos Malay No ha llegado Jenny ¿Quién llegó? Lente Gracias Bienvenido Jorman Listo Entonces Gracias Oscar Si ya está Luisa Garzón No ha llegado Está por ahí Las pasadas ¿Sí? Listo Kaled Ah, no te preocupes Que acabamos de entrar Porque estaba Teniendo un asunto con 11 Y nos demoramos Paula González Si está Gracias Julixa Martínez Aquí estoy Gracias Jorman acaba de entrar Uy Que vex Jorman Eh Jonathan Jonathan no ha entrado Cierto Alice entró Jamie Si entró Alan Si, cierto Alan también está por acá Gracias Charik también está Sergio Yo no sé si ese muchacho Se retiró Al rato No lo veo Eh Freddy si está Laura Vargas Está acá Y Rosa Angelit Allí va Bienvenida Yusmalé Listo Por acá Entonces Faltaría Luisa Faltaría Karen Daniela Melisa Sebastián Dayana Y Jason Jonathan Y Rosalina Que no ha llegado ¿No fue de la tarea? No, de la asistencia ¿Quién dijo que está en el grupo? Luisa Luisa Pero hay varios ministros En el grupo Escrito Ah Pero no me han llegado A ver ¿Qué pasó acá? Luisa Solo se reporta Por el grupo Profeo Acá, cierto Pero no No me aparece Ah, Luisa Alba Ahí está Así Ahí No sé por qué No la vi Luisa Alba Eh Karen Pero Karen Si no está Karen Karen No, no está Melissa Tampoco Cantor Tampoco Eh Dayana Y Jason Tampoco Y Jonathan Tampoco Y Rosalie Tampoco Si no Bueno Bueno Entonces voy a Dar comienzo Como les dije Ah, bueno Sí, sí, sí Ahí está Luisa Ay, ella le había Le había dado chulo Hijo Está raro Ya le había puesto asistencia Bueno Entonces Como Se iba a comentar Acá en el audio Las semanas pasadas Estuvimos leyendo Lectores O sea Estuvimos haciendo La clase de lectores Estuvimos mirando La historia O la historieta Que nos contaba Felicina Con respecto A sus antepasados Africanos Ahí alcanzamos A leer una parte Y nos quedamos De enviar Eh Una historieta Vale He visto Que algunas historietas Tal vez están Incompletas Es importante Como dar cuenta De la historia Completa Bueno Por lo menos Hasta donde la leímos La vez pasada Igual creo que En este Vamos a dedicar Un poco de tiempo Para volver A insistir En los diferentes Momentos A la hora De hacer una historieta Ustedes saben Que la historieta Tienen como recuadros Como escenas Entonces es importante Como marcar Las escenas Identificar escenas Para que ustedes Puedan hacer Los dibujos Precisamente Como escenarios En los que va Discurriendo La historieta Entonces vamos A volver allí Al libro De María Y vamos a tratar De marcar escenas Que ustedes Podrían llegar A utilizar Para hacer la tarea Y entregarla Hoy ¿Vale? Entonces Vamos a ir Acá A Esto es de filosofía No A octavo Y vamos a ir A Bueno Primero compartir Libro de la María Otra vez Vamos a abrir Acá también Y vamos a abrir También No Pues la historieta Ya sabemos Que es Hasta ahí En la historia De Colombia Bueno Entonces Acá Ah Servicio al azar No se ha retirado Bueno Acá entonces Nos vamos A la página ¿Cuál era? La 137 Creo que era Estoy confundiéndolo Con la otra Con el otro libro Dijimos que Así Capítulo 40 y 41 Para la historieta Entonces Seríamos En la La 42 Que es En la página 101 Sí Más adelante Pero bueno Quisiera que Marcáramos Sin necesidad De volver a leer Tanto Desde el 40 Entonces 62 Listo Entonces Digamos que Para la tarea Tarea De la historieta Que debemos Entregar Hoy Vamos a marcar Varias Escenarios De la historia De Sobre todo La historia De este señor ¿Cómo se llama? ¿Sense? ¿Efraín? No, no, no De No era De Servín Era Con un chal rojo No, no, no El protagonista De Sinar De Sinar Y de su amada Nahí De Sinar Y Nahir Listo Eso Entonces Vamos a tratar Como De De marcarlas Listo Como Como con títulos Podríamos decirlo así Entonces La historia Comienza así Aquella me diría Morir lejos Acá Entonces La primera sería Una ubicación De Magmaju ¿Cierto? En la que Vemos A Un rey Mammaju Pues sería El El padre De Nahí ¿Cierto? Él era un gran Guerrero ¿Cierto? Se había destacado Por sus éxitos militares Y eso le había Llamado Le había Servido Para hacer Ganar el título Del general Del ejército De las tropas Del rey Del rey Del rey Saik Tukohimina Si Tukohamina Que el rey Si Sustuvo con los achamis Saik Tukohamina ¿No? Los achamis Es La tribu De Sinar ¿Listo? Entonces Podríamos poner aquí Una ¿Cierto? Entonces vamos a decir Las siguientes escenas Son Sugeridas Pero Pueden Servir De guía ¿Listo? Entonces Recordemos Primero Eh Magmaju 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 Sí Entonces Magmaju Magmaju Padre De Nair 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 Es Nombrado General Por Sus Éxitos En la guerra Dentro De ellos Vencer Al Padre De Sinar Profe Que pena De Mi celular Se me trajo Estamos Haciendo Como un Recuento De lo que Ya hemos Leído Pero Como si Fuéramos A escribir Hacer Como escenas ¿Vale? Escenas De la Historia ¿Vale? Sería Una Vamos a poner Una segunda ¿Listo? Eh Pasada Cortapadas Bueno Empeños en la Batalla Y pocas horas Bastaron Para convencer A los ingleses Indecisa Una Victoria Mago Resplanciente En oro Y terrible En furor Recorría Las huestas Animándolos Sus intérpretes Y sus dos Dominantes Podríamos Hablar De la Guerra De la Batalla Podríamos Hacer La Batalla Contra Los Ingleses Las vacaciones Claro que tienen Vacaciones Tres Mi Señor Desde El 18 Hasta El 4 No El 6 El 6 De Julio No Claro que Si Desde el 18 Al 6 De Julio Son dos Semanas 18 Al 6 De Julio Y en Ese Tiempo Uno puede Recuperar Pues Dependiendo Dependiendo De En Que Proceso Van Con Cada Docente Lo que Es Cierto Es Que El Primer Trimestre Ya Está Cerrado Es Importante A veces se les Olvida Cómo se Evalúa Acá En Este Colegio En Otros Colegios Se Les Dan Otras Posibilidades De Recuperación Pero Acá Hay Una Por Bienvenido Jason Acá Hay Una Por Porque Por Trimestre El Año Pasado Se Manejó Un Anual Pero Eso Fue Un Error Grandísimo Porque Es Que Obviamente A ustedes Se Les Va Olvidar Lo Lo Que Hicieron En Enero En Febrero Y Lo Recuperar En Noviembre Pues No Se Por Eso Mismo Se Hace Son Tres Recuperaciones No Solamente Una Al Final Bienvenido Jonathan Pero Entonces Algunos Se Distrajeron Se Les Dijo En Mi Caso Yo Les Dije Hagan La Recuperación La Recuperación Es El Trabajo Final Para Recuperar Los Que No Han Enviado Tareas Pero No Las Enviaron Inclusive Se Les Dio Más Tiempo A Los Que Si Por Eso Algunos Perdieron Si Por Estar Desatentos Vale Ya Saben Que Hay Una Directiva Presidencial Casi Que Nos Están Obligando A Llevar A Volver Al Modelo De Alternancia O sea Los Profes Vamos A Estar Allá Con Seguridad En El Colegio Aunque Ustedes Obviamente No Todos Van A Estar Allá Entonces Toca Mirar A Ver Cómo Planeamos Ese Modelo De Todos No 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 Modelo De Alternancia Voy A Decir Eso Una Saca Porque Está Aquí Es Que Está Eso Acá Si La Mayoría De Nosotros Vamos A Estar Vacunados Como El 19 Más O El 26 Ya Los Últimos Entonces Por Eso Vamos Si De 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 Es Una Pregunta Que También Está Acá Entonces Se Las Voy A Poner Aquí También Hay Otra Pregunta En Relación A Las Vacaciones Que Ustedes Van A Estar Seguramente Si Ya No Se La Hicieron Se La Van A Estar Haciendo Porque Hoy Salió Una Directiva Presidencial En La Que Todo Funcionario Público Incluyendo Los Docentes Tenemos Que Entrar Después Del 2 Pero Bueno Nosotros Entramos El 6 Lo Que Quiere Decir Es Que Los Profesores Si O Si Vamos A Estar En El 6 Con La llegada Después de Vacaciones Pero Ustedes No Eso No Implica Una Presencialidad Absoluta Obviamente No Porque La Presencialidad Absoluta Es Cuando Toda La Población Esté Vacunada Entonces Vamos A Implementar El Modulo De Alternancia Para Que Estén Preparados Cómo Se Va Hacer Poco Sabemos Esperemos Que Se Pueda Hacer Algo No Sabemos Si Con Conectividad Internet Si Nos Toca A Los Profes Donar Los Datos Para Poder Conectar Una Videollamada Como Las Que Estamos Haciendo O Igual Pues Ir Mandando Mensajes Mientras Se Profe Entonces Así No Tienes Muy Claro Cómo Van A Ser Con Los Estudiantes Que No Van A Poder Que No Van A Ir Al Colegio No No O sea Es Que Sería Muy Sencillo La Verdad Si El Colegio Fuera Grandote Si Pudiese Uno Organizar Los Estudiantes En Cada Salón Bien Organizados Que En Cada Salón Hubiese Un Cable De Conexión Que Hubiese Tranquilamente Como Transmite Desde Acá Pero Nos Va A Tocar Improvisar Y Yo Creo Nosotros Los Profes Ustedes Saben Que Nosotros Tratamos De Hacer Lo Posible Para Que Les Lleguen Bien Sus Clases Pero Yo Lo Veo Un Poco Complicado Por Cuestión De Tiempo Y Sobre Todo Por Cuestión De Transmisión Yo Voy A Tratar De Transmitir Desde El Celular Porque No Puedo Hacer Mucho Más Y Mirar A Ver Hasta Donde Alcanzan Los Datos Entonces Por Youtube No Se Si Les He Dicho Pero Por Youtube No Voy A Transmitir Desde El Colegio Porque No Se Van Los Datos Pero Entonces Voy A Transmitir Podio Video Más Llamada De Meet Tal Vez Menos Tiempo O sea Hacer Las Clases Más Corticas Para Que Podamos Trabajar Precisamente Y Que También Pues Es Que Eso Debería Ser El Estado El Que Nos De La Conexión A Internet Pero Ustedes Saben Que En El Colegio Es Muy Difícil Que Lleguen A Una Conexión Vamos Esperar Que Nos Dice El Rector Ojalá Sea Así De Fácil O sea Que Que Simplemente Inclusive Le den A Esa Forma Pero Bueno Habrá Que Esperar A Ver Que Nos Dice El Rector Con Respecto A La Conectividad Y Las Posibilidades De Organizar Los Estudiantes En Los Salones Ustedes Saben Que También Allá Se Se Agrupa Muchas Personas En La Entrada Y Estaríamos Rompiendo Los Protocolos De Seguridad Las Flotas También Es Muy Preocupante Para Nosotros El Transporte Porque Ya Los Estudiantes Empiezan A Subir En Flota Va A Empezar A Llenar La Flota Y Eso Ya Es Contra De hecho Hasta La Flota Puede Ser Que No Lo Recojan Por Cuestiones De Seguridad Porque No Pueden Ir Muy Llenas Entonces Es Posible Que También Hayan Esos Problemas Igual Nos Toca Cumplir La Directiva Porque Es La Ley Entonces Nos Toca Ir Allá No Sabemos Bajo Que Condiciones Pero Bueno Vamos A Mirar Seguramente El Rector Debe Convocar Una Reunión Si No Es Esta Semana La Próxima Antes De Salir De Vacaciones Bueno Les Parece Si Seguimos Entonces Tenemos Aquí A Magma Hu Y Entonces Dijimos Aquí Vamos A Poner Esta Entonces Ah Bueno Por Ahí Está Escribiendo Rosayelit Supongo La Rosayelit Listo Entonces Bien Entonces Vamos A poner Aquí Continuemos Entonces Con La Categorización De La Historia Del Capítulo 40 Para Que Puedan Hacer La La Historieta Listo Ah bueno Veo que Ahorita le di Miss click Acá A A A A A A Alicet Le di Miss click Pero Te he fijado Porque no Tenía la Lista acá Vi que Si estaba Un poquito Sencilla Si quieres Pues No creo Que alcance Las 5 Estrellas Si quieres Mejorarla La Puedes Hacer Vale Que Me Creo Que Me Estás Preguntando La Batalla Contra Los Ingleses Y Bueno Y Pongamos Acá La Que Estaba Arriba Para Que No Nos Perdamos Esa Es 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 Acá En la Batalla Contra Los Ingleses Permítame Pongo Esto Acá La Acá Hay No No Compartido La Pantalla Que Vergüenza Con Ustedes Gracias Alejandra Tranquila Profe Siempre Se me Olvida Como La Otra Reinicio Listo Ya Ahora Si Entonces Estamos Ahí Irritado El Valiente Jefe Con Su Injusta Conducta Monarca Y No Queriendo Dar Émulos El Placer De Verle Humillado Resolvió Expatriarse Antes De Partir Determinó Arrojar Las Corrientes Del Tanto La Sangre De Las Cabezas Entonces Podríamos Poner Aquí Tres La Decisión De Ahí Es Al Reves Decisión Decisión De Mag 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 Por Expatriarse Expatriarse Y Ofrecer Ofrecer En Sacrificio A Los Esclavos Oma Incluido Sin Arro Listo Ahí Vamos Solamente Nadia Única Hija De Mag Mag Conocí Aquel Secreto Bueno Hijo De Orzue El El Cautillo De Archimes Y Sin Artes Ya Habíamos Dicho Que Era Hijo De Un Rey Que Había Matado El Mismo Mag 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 Ok Solamente Única De Mag 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 Tocindo Niña Cuando Sinar Vino Siervo La Casa Lo Cultivó Al principio La Mase Hombre El Joven Guerrero Danza Es La Tierra Natal Podríamos Hablar Acá De Una Cena Que Sería Punto Cuatro El Amor Entre Nahí Y Sinar Pruebe Que pena Interrumpir Si Como es La Tarea Al fin De La Clase Pasada Es Hacer Una Historieta Con Esto Si Entonces Lo Que Estoy Viendo Es Que De Pronto Han Tenido Dificultades Que Les Mestro Acá Han Tenido Dificultades Para Hacer Para Marcar Los Tiempos Entonces Por eso Les Estoy Ayudiendo Allí Para Que Ustedes Puedan Marcar Por Recuadro Cada Uno De Les Estoy Diciendo Crees Que Más Fácil Es La Separación Bueno Seguimos Entonces Por Acá Acompañar Este El Donde Había Salido A Pasearse Por Las Cercanías De Sinar Hizo Andar Una Ave Rápido Bueno Todo Esto Es Parte De Esta Cena Ustedes Eligen Que Retratar El Camino Los Conduce A Mi Pa Yo Voy A O El Enemigo Es Es Las Últimas Palabras Levantó El Ancho Manto De Pantera Bueno Sin Arde Rodillas Cubrió Los Besos De Pie De La Pantera Que Le Caía A Los Hombres Y Bajó El Brillantón De Las Culatas De Dos Pistadas Y La Aboneción De Un Sable Turco Ceñido Con Un Chal Rojo Cervir Yo Te Amaré Más Y Nosotros Descendientes Eran Invencibles Llevando Las Venas Tal Sinar De Rodillas Cubrió Los Besos De Nai Pendientes Amor Esas Palabras Tú No Quieres Ser Ingrato Conmigo Dices Que Me Amas Y Me Llevas A Reina Y Sinar Se Estremeció Al Sentir Sobre Su Frente Los Ardientes Labios De Nai Días Y Días Corrieron Y Sinar Esperaba Porque En su Esclavitud Era Feliz Salió Magma Siren Que acá Hay como Un Retroceso Es Interesante Es Una Historia Narrada Y Un Otro Hace Un Retroceso Mucho Tiempo Atrás Para Contar La Historia De Amor De Sinar Y Nai Bueno Y Sinar Acompañó A su Señora A la Guerra A Los Esclavos Lo Ella En Víspera De Marchar A las Tropas Dio Su Amante Sin Él Lo Hiciera De Ver Una Bebida En El Cual Ah Bueno Entonces Acá Está El Asunto Entonces Ella Podría Hacer El Quinto Nai Le Da Una Bebida Para Que Sinar No Tuviese 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 A ver Que Escribí Mal Ahí Si Tuviese Que Matar O Que Pelear Con Su Propia Tribu Bienvenida Laura Laura Ya le puse Asistencia No Miramos Si Ya Con 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 Su Tribu Listo Es que El 4 Y el 5 Es un Es como Una especie De flashback Si conocen Eso Cierto Como Una especie De Historia Contada En un Momento O sea La historia Como que Uno deja De contarla Y luego Cuenta Algo Que Pasó Antes Eso No Es un Flashback Se dieron Cuenta Ahí En la En la Lectura Listo Más Declarada Después La guerra Por los Ingleses Ahora Si regresamos Sinar Se presentó A Magí Para decirle Llévame contigo A las Batallas Yo Competiría A tu Lado Contra Los Blancos Te Prometo Que Contra Los Blancos Si Quería Combatir Sinar Nada Y le Hizo Bálsamos Preciosos Para curar Los Rías La Sangrienta Jornada Ahora Si Llegamos Ahí Envios De la Gría Más Le Impidieron Alcanzar La Victoria Sobre Las Ingleses Una Bala Fusil Rompió El Brazo Izquierdo De Sinar Terminada La Guerra Y Hecha La Paz El Intérprete Capitán De Los Anchantis Volvió Humillado A su hogar Y Nai Durante Algunos Días Solo Dejó Enjuagar Enjuagar El Lloro Que La Hira Que Arrancaba De Su Padre Para ir Ocultarse Tomamos Habló Hacia Su Hija Vamos Nai A Buscar Suelo Menos Ingrato En Este Para Mi Nieto Lo Más Bellos Y Famosos Jefes De Guambia Para Los Juventud Estos Brazos Están Todavía Fuertes Para Combatir Bueno Pero Antes De Partir Es Necesario Que Aprender La Cólera Del Tando Enseñando Contra Mi El Valor Sinar Entre Ellos El Primero Entonces Nai Cayó Sin Sentido Aludir Aquella Terrible Sentencia Dejando Escapar De Los Labios El Nombre De Sinar La Recolrieron Sus Esclavas Magma Fu Fuera De Si Hizo Venir A Sinar Su Presencia Y Desenvaino El Sable Ahí Entonces Podemos Poner Sexta Magma Hu Intenta Ofrecer El Pero Nahi Se Interpone Si Ahí Llevamos Seis Y Entonces Encoleriza Esclavo Has puesto Tus ojos En Mis Hijas En Castigo Haré Que Cierren Para Siempre Tú Lo Puedes Respondió Sereno Manceo No Será La Mía La Primera Sangre De Los Reyes De Los Sable Enrojece Magma Hu Quedó Desconcentrado Oír Tales Palabras Y El Temblor De Su Diestra Hacia Que Empujaba Nahi Deshaciéndose De sus Esclavas Que Aterradas Lo Detenían Entró A la Habitación Donde Estaba Sin Arimam Abrazándose A Este Rodillas Bañándole Con Lágrimas Los Pies Exclamó Perdónanos Señor O Mátanos A Ambos El Viejo Guerrero Arrajándose De Si El Arma Tenil Se Dejó Caer En Un Diván Y Murmuró Ocultándose El Rostro En Las Manos Ella Lo Ama Orzue Orzue Ya Te Han Vengado Entonces Podría Ser Mag Maju Mag Maju Se Aterra Del Amor De Su Hija Por El Esclavo Tendrás Hijos Bueno Sentada En Reyes De Su Padre Lo Estrechaba Su Brazo Y Cubriendo Los Besos Con La Cana Cabellera Le Decía Absolutamente Tendrás Dos Hijos En Vez De Uno Aliaremos Tu Vejez Y Su Brazo Te Defenderá A Los Comates Levantó Mag Maju La Cabeza Y Hacinar Para Que Se Acercara Le Dijo Un Voz Y Sembrante Terrible Extendiendo Hacia Su Diestra Esta Mano Dio Muerte A Tu Padre Con Ella Le Arranqué El Pecho Del Corazón Y Mis Ojos Se Gozaron Su Agonía Nadie Se Yo Con Los Suyos Los Labios De Mag Maju Volviéndose Precipitadamente A Sin Tendiendo Sus Lindas Manos Hacia Él Diciéndole Con Amoroso Acento Estas Curaron Tus Heridas Y Estos Ojos Han Llorado Por Ti Sin Cayo De Enojos Ante Su Amada Y Su Señor Y Este Después De Un Momentos Le Dijo Abrazando A Su Hija He Aquí Lo Que Te Daré En Prueba De Mi Amistad El Día En Que Este Seguro De La Tuya Juro Por Mis Dioses Y El Tuyo Respondió El Hijo De Que La Mía Será Eterna Pasaron Dos Días Ina Sin Salieron De Kumasia La Vida De Sinar Aceptando El Amor De Los Dos Listo Ahí Vamos Pasados Días Ok Muchos Días Gastaron Aquella Peligrosa Prengración La Caravana Tuvo La Fortuna Llegar Buen Tiempo Y En Otro Pesar Conocer Durante El Viaje Sinar Y Nada Disipada En As Si Se El Corazón De Mag Ho Entonando El Dúo Alegres Canciones En Las Noches Serenas A La Luz De La Luna Al Lado De La Tienda De La Caravana Ensayaban Los Dichosos Amantes Graciosas Danzas Al Son De Las Trompetas Por Fin Llegaron Al País De Cumbo Manés En Las Est En De De Tiempo De A De La Guerra Cruel De De Ambos Pueblos No Solamente Por El Odio Que Se Procesaban Sino Por Un Criminal Avaricia Unos y Otros Cambian A Europeos Traficantes En Esclavos Fíjense Que Los Esclavos También Fueron No Solamente Capturados Por Los Europeos Sino Que La misma guerra interna de los africanos hizo que entre las tribus se capturaran otros esclavos y otras tribus y se otorgaran a los blancos para que fueran a esclavizarlos en otros lugares. Los prisioneros que hacían en los combates por armas, pólvora, sal, fierro y aguardiente y falta de enemigos que vender, los jefes vendían a sus súbditos y muchas veces aquellos a estos hijos. El valor y pericia militar de Magmajú y Sinar fueron por algún tiempo el gran provecho de Kumbumanez en la guerra con sus vecinos pues libraron contra ellos repetidos combates los cuales obtuvieron un éxito hasta entonces no alcanzado precisado por Magmajú optar entre que se desdegollara a los prisioneros o que se les vendiera a los europeos. Hubo que consentir en lo último obteniendo el propio tiempo la ventaja de aquel jefe de Kumbumanez impusiera penas temidas a aquellos de sus súbditos que enajenasen a sus dependientes, a sus hijos. Bueno, ahí vamos. Espero que no me estén aburriendo. Así le encontró Nahí al acercarse en busca a su amante, los dos pescadores subieron ese tiempo el cadáver de otro europeo el cual estaba vestido de la misma manera que su compañero. Los pescadores refirieron a Sinar como habían encontrado a dos blancos bajo una barraca de hojas de palmera dos lenguas arriba de Gambia, aspirante el joven y ungiéndole al anciano de pronunciar oraciones en una lengua extraña. El viejo sartacerdote permaneció por algún rato abstraído de cuenta de cuánto lo rodeaba, luego que se puso en pie, Sinar llevando la mano de Nahí, asustada ante aquel extranjero de tan raro y traje figura, le preguntó de dónde venía, qué objeto tenía su viaje y de qué país era, y quedó sorprendido al oírle responder, aunque con alguna dificultad, en lengua de los achamis. Yo vengo de tu país, veo pintada en tu pecho la serviente roja de los achamis nobles y hablas su idioma. Mi misión es paz y amor, nací en Francia. Las leyes de este país no permiten dar sepultura al cadáver extranjero. Tus compatriotas lloraron sobre los otros dos de mis hermanos, pusieron cruces sobre sus tumbas y muchos les llevan oros pendiente en su cuello. ¿Me dejarás, pues, enterrar al extranjero? Ok, entonces acá podríamos hablar de, a ver, es que bueno, hasta aquí podría ser, pues, ¿cómo así? Hasta aquí podría ser una buena historieta. Vamos a hacer lo siguiente, si quieren, leeremos lo siguiente. Para quien quiera continuarlo. Siguiente. Listo. Para que no que les quede tan largo, sí, porque yo sé que es una tarea, no es el trabajo final como para que les quede como un libro completo, pero ya con ocho recuadros serían, entonces, serían ocho recuadros que representarían la historia inicial. Y la tarea, como hemos dicho, es esta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, pues no es necesario que sea igual acá, pero más o menos serían así como recuadros, porque ustedes podrían utilizar más de ocho recuadros. Pongamos eso, claro. Como si alguien quiere usar para una escena, más de un recuadro, puede hacerlo. Listo. Y entonces, ahora sí les comparto esto. Entonces, recortes. Entonces, esto sería lo que tendríamos que terminar para hoy. Listo. Ok. Y les vamos a preguntar si todos lo tenemos claro. Todos lo tenemos claro. Vamos a esperar si alguien nos pregunta. Por acá, ocho dos. Acá hay una persona que ya está entregando su historieta. Acá, Rosalía, me imagino que también está entregando su historieta. ¿Quién más? Ah, bueno. Ya les comunicaron lo de mañana del país, ¿sí? Sí, señor. Ah, bueno. Listo. Listo, bueno. Listo, gracias. Sí, esto ya debe ser de otras personas. Bien. Bueno, parece que sí. Listo. Entonces, voy a... Les voy a poner acá algo así como genial. Voy entonces a leer... Un momentico que alguien está le escribiendo. Bueno, voy entonces a leer la siguiente parte de la historia, coma, para terminar, coma, si alcanzamos, a dar algunos apuntes, alcanzamos, alcanzamos, a dar algunos apuntes sobre el gobierno de Reyes, que Reyes, que es parte de la historia, que es parte de la historia, que estamos estudiando en ética, que sigue Quinquenio y Rafael Reyes. Vamos a ver cómo fue esa dictadura, haciéndose análisis, cómo se pasó luego a la hegemonía conservadora, pero también los diferentes intentos de reformas, de reformas que nos llegan hasta ahora, ¿no? Esa es la división actual del país en las regiones, en los departamentos. Profe, ¿eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase? Ajá. Sí. Ah, vale. Un momentico. Aquí alguien está escribiendo, pero no llega. Bueno, envívalo. Más bien que aparezca y si algo le escribimos. Listo. Entonces, dijimos que vamos a leer acá un poco. Un poco más. Bueno, si quieren, desde acá, desde los pescadores, que parece que ya nos relata la historia de un extranjero que llega al nuevo reino, donde ahorita están Mamajú, Estasinar y están ahí. ¿Listo? Entonces, desde los pescadores. Ahorita miramos quién está escribiendo. Entonces, esto diría página 142. Bien, mientras ustedes escriben algunas preguntas, vamos leyendo desde la página 142. Dice. Los pescadores refirieron a Sinar como habían encontrado a dos blancos bajo una barraca de hojas de palmera, dos lenguas arriba, esto es un espacio en tiempo, en tiempo no sino pues de recorrer, esto es una distancia, quiero decir, arriba de Gambia, aspirante el joven y hundiéndole al anciano al pronunciar oraciones en una lengua extraña. El viejo sacerdote permaneció por algún rato abstraído de cuanto le rodeaba, luego que se puso un pies sin ar, llevando de la mano a Nahí, asustada ante aquel extranjero de tan raro traje y figura, le preguntó de dónde venía, qué objeto tenía su viaje y de qué país era, y quedó sorprendido al oír responder, aunque con alguna dificultad, en lengua de los achamis. Yo vengo de tu país, veo pintada en tu pecho la serviente roja de los achamis nobles y hablas su idioma, mi misión es de paz y de amor, nací en Francia, las leyes de este país no permiten dar sepultura al cadáver del extranjero, tus compatriotas lloraron sobre los otros dos de mis hermanos, pusieron cruces sobre sus tumbas, y muchos le llevan oro pendiente en el cuello, me dejarás pues enterrar al extranjero. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un francés que vivió un tiempo con los achamis, que se encontró en este nuevo territorio donde están con Nahí y Mamahú, y se encontró que Sinar hablaba lo que él aprendió a hablar allá con los achamis, porque ustedes saben que Sinar era hijo del rey de los achamis. Sinar le respondió, parece que dices verdad y no debes de ser malo como los blancos, aunque se te parezcan, pero hay quien mande más que yo entre los kumbumanés, ven con nosotros, te presentaré a su jefe, y llevaremos del cadáver de tu amigo para saber si permite que lo entierres en tus dominios. En sus dominios, uy, qué pena hay. Mientras andaban, el corto trecho que los separaba de la ciudad, Sinar hablaba con el misionero y esforzaba a Nahí por entender lo que decían, seguíanles los dos pescadores conduciendo en la manta al cadáver del joven sacerdote. Durante el diálogo, Sinar se convenció de que el extranjero era veraz, por un modo como respondió a las preguntas que le hizo sobre el país de los achamis, reinaba en este un hermano suyo, y a Sinar lo creían muerto. Explicóle el misionero los medios de que se había valido para captarse el afecto de algunas tribus de los achamis, afecto que tuvo por origen el acierto con que había curado a algunos enfermos, y la circunstancia de haber sido uno de ellos la esclava favorita del rey. Los achamis le habían dado una caravana y víveres para que se dirigiera a la costa con el único de sus compañeros que sobrevivió, pero sorprendidos en el viaje por una partida enemiga, uno de sus guardianes los abandonaron y otros fueron muertos, contentándose los vencedores con dejar sin guías en el desierto a los sacerdotes. Eran sacerdotes cristianos venidos de Francia. Temerosos quizás, de los que los vencidos volviesen a la pelea, muchos días viajaron sin otra guía que el sol, y sin más alimento que las frutas que hallaban en el oasis, y así habían llegado a la ribera de Gambia, donde devorado por la fiebre acababa de aspirar el joven cuando los pescadores lo encontraron. Profesor, una pregunta, ¿puedo crear la historieta en el computador? ¡Wow! ¿Qué pasa? Es que es muy difícil dibujar en el computador. Bueno, seguimos. Magmajú y Sinar llevaron al sacerdote a presencia del jefe Kumbumanés, y el segundo le dijo, He aquí a un extranjero que te suplica le permitas enterrar a tus dominios el cadáver de su hermano, y tomar descenso para poder continuar viaje a su país en cambio de prometer curar a tu hijo. Aquella noche, Sinar y dos esclavos suyos ayudaron al misionero a sepultar el cadáver arrodillado el anciano al borde de la huesa de los esclavos, iban colmando en tono un canto profundamente triste, y la luna hacía brillar en la blanca barba del ministro lágrimas que rodeaba a humedecer a la tierra extranjera que lo ocultaba al denodado amigo. Y aquí termina entonces el capítulo 40. En teoría, tenemos que conectar qué carajos tiene que ver con Múmanés, y sobre todo Sinar y Nai con Feliciana. No sabemos todavía por qué nos cuenta esa historia, o será una historia heroica simplemente, o será que ella es descendiente de Sinar. Sería interesante saberlo. ¿Les parece que sigamos? ¿O los dejo para que ustedes lean solos? No, pues siga. ¿Sí? Por favor. Ok, listo. Bueno, seguimos con el capítulo 41, motivados por saber qué vínculo hay entre Sinar, Nai y Feliciana, que es la que le cuenta esta historia a Efraín cuando era chiquito. ¿Listo? Poco menos que dos semanas habían pasado desde la llegada del sacerdote francés al país de los Combo Múmanés. Sea porque solamente Sinar podía entenderle o porque gustase este trato al europeo, daban juntos diariamente largos paseos de los cuales notó Nai que su amante regresaba preocupado y melancónico. Suposóse ella que la noticia que daba a Sinar de su país, el extranjero, debían ser tristes, pero más tarde creyó acertar mejor con la causa de aquella melancolía, imaginando que los recuerdos de la patria, de los hachamis, avivados por la relación del sacerdote, hacían desear nuevamente al hijo de Orzue el verse en su suelo natal, más como la amorosa ternura de Sinar, para con ella aumentada en vez de disminuirse, procuró aprovechar una ocasión oportuna para confesarle sus zozobras. Apagaba ese una tarde calurosa y Sinar sentado en la ribera, parecía dominado por la tristeza que en los pasados días de esclavitud tanto había enternecido a Nai. Esta lo divisó y se acercó a él con silenciosos pasos, con la corta pulcra falta de carmesí salpicada de estrellas de plata, el amplio chal color cielo que después de ocultarle el seno cruzado le pendían la cintura, turbante rojo prendido con agujas de oro. Imagínense esas ropas tan bonitas que manejaban los reyes africanos. Y collares y pulseras de ágata, debía estar más seductiva que nunca. Si entonces al lado de su amado, más él continuaba meditabundo, al fin le dijo ella. Bueno, por acá dice, Profe, no es difícil hacer una página que usted pueda buscar cualquier escenario y silueta, y luego le va amando... Les voy a recomendar más bien una aplicación que se llama Life Comic Comic. Comic Life esta. A ver si la conoce, para los que quieran. Pero la verdad me parece que es mejor que la hagan en... ¿En qué? En... Que es mejor que la hagan a mano, claro. Más fácil. ¿Qué es esto del periodo de privado para reyes? ¿Manualmente? ¿Manualmente? ¿Es complicado, no, profe? ¿Cómo? ¿Debe ser como complicado hacerlo en el computador? Sí, es más complicado. Pues esta le ayuda a uno un poquito. La de Comic Life. Profe, ¿y vas a decir que manualmente iba a ser mejor? Sí, claro. Manualmente pues es más rápido. Pero bueno, si alguien quiere hacer en el computador, pues les voy a recomendar esta página mejor. A ver si acá está mejor. Directamente. Acá. Ahí está es. Entonces, Try Free por 30 días. Esta la pueden probar por 30 días. Listo. Le dan aquí. Entonces. Acá. Aunque es más fácil a mano. Les recomendaré. Una aplicación. Que pueden usar por 30 días gratis. Que sería esta. Entonces acá. Profe, ¿y digamos se puede instalar en el celular? Ah, busquemos unas para celulares también sería bueno. Entonces. Apps. Comic. Pero para hacer comics. Hacer. A ver. Estas tres palabras a ver qué hay. Y es realmente para crear comics online. Ah, bueno. Y online también puede haber. Unas buenas. Acepto todo el asunto. No me suena ninguna. A ver si. Esta. Lo que pasa es que. No quiero recomendar algo que yo no he probado. Y esta ninguna me suena. No, esto podría ser. Pero de pronto es más complicado. No, pero es que es una app. Para crear comics en Android. Y esta sí. Strip Design. Es una aplicación que permite a los usuarios tomar fotos con la cámara. Suspectivos importar a cualquier otra fuente. Comic Book. Es una aplicación para hacer comics. Que incluye 105 diseños. Más de 300 pegatinas. También es importante imágenes. En su biblioteca. Oflix. Edítelas. Y añada textos para contar sus historias. Disponible en iOS. Ay, no. En. iOS. Android. Entonces. Es una aplicación gratuita y fácil que te convertirá en un personaje. Te convertirá. Creative. Esta puede ser. Es una aplicación gratuita y de pago. Como siempre la versión gratuita tiene limitaciones en cuanto a características y opciones. Una de las mayores inconveniencias que solo es posible crear comics de una página. Sí. Nos sirve que pueda editar posteriormente. Para iOS. Para Android. Pixton. Ah, pero bueno. Acá hay un Pixton. A ver. A ver. Pixton. Qué tal es. ¿Tú eres un profesor? No. Ay, a ver. Pongamos ahí unas fechas. En serio. Queremos probarlo. No. No. Sí, esta sí suena chévere. Entonces, ejemplo. Sí. Esta suena muy chévere. Eh. Esta también es Pixton. Copiar dirección de enlace. Por acá. Pueden explorar esta página también. Y esa tendría también aplicación en, a ver. Uy, ¿cuál es la que vamos a usar? Pixton. Pixton, Pixton. ¿Cómo es que se llama la aplicación? Pixton. Pixton. Sí. Quería mirar acá mejor esa, pero, ah, es que me salí. ¿Y es por celular o como? Pues acá dice que se puede, pues está en línea en una página normal, pero entonces acá dice, mira, Pixton para Android. Ah, no se encontró la URL. Ah, no. Ah, ya. Sí, no está cierto. A ver, buscamos en la aplicación de Play Store. Pixton. No. Creador de página Comic Maker. A ver, ¿cómo será ese? Comic Maker. Pues tiene buenas... Vamos a ver. Es que tiene que dejar crear varias, varias, eh, cuadritos, que no sean solo dos o uno. Es una granada, me sirvió mucho. Creo que dice que otras no son muy buenas, pero que mejore que se tiene mucho. Y que dejen exportar para que me puedan mandar la tarea, porque si no, pues... Ahí sí no podrían ustedes mandar la tarea. Comic Maker. Dice crear un strip de Ceres. Ah, sí, sí, sí. Comic Maker. Vamos a recomendar ese. Comic Maker. En Android. Play Store. Este. O esta app para Android. Esta... Pues aquí parece que sí. A ver, podríamos seleccionar aquí una de... Una que tenga hartas casillas. Podría ser esta, por ejemplo. Y entonces yo le quisiera poner aquí una cosa de galería. Lo que pasa es que es un poco más complicado porque tocaría que se bajaran las imágenes. Entonces yo tengo ahí unas imágenes locas. Poner, por ejemplo, esta. Sí. Sí se puede, pero entonces imagínense. Es una edición grandísima. Bueno, les puede servir para el trabajo final. Tal vez si alguien quiere hacer un cómic de varias páginas. Porque es que tocaría editar. A ver. Y acá se podría... Aquí puse los fondos. Y acá digamos si quiero poner los personajes. ¿Cómo le hago? Es que creo que ya tocaría editarlos anteriormente. Se pueden poner las... Las diálogos. Pero entonces los personajes sí no veo dónde se puedan poner. No tiene personajes editados previamente. Sí, letras. Objetos. Pero los personajes no están. Sí, es el problema. Que no habrían personajes. Tocaría crearlos con una aplicación aparte. Guardar la imagen. Y ahí sí crear eso. Entonces no sé. Sí es mucho más complicado, la verdad. Ah, bueno. Genial. Aunque insisto que es... Más rápido. Y cómodo. A mano. Listo. Bueno, continuamos entonces desde acá la lectura. Entonces, bueno. Continuamos la lectura. Dice. Apagabase una tarde calurosa. Y Sinar sentado en la ribera parecía dominado por la tristeza que en los pasados días de su esclavitud tanto habían tenedido. Ah, no, mente. Eso ya lo habíamos leído. Sinar fijó los ojos en la... Pero bueno. Más bien desatamos el... Este, ahora sí. Sinar fijó los ojos en las fugitivas ondas del Gambia. Parecía no haber oído. Nahí lo contempló en silencio unos momentos con los ojos cuajados de lágrimas. Y su pecho dejó escapar al fin un sollozo. Al oírlo Sinar se volvió con precipitación hacia ella. Y viendo aquellas lágrimas, besó la terminadamente y diciéndole. ¿Lloras? Así que, así recibes la felicidad que tanto hemos esperado y que al fin llega. Ay de mí. Jamás habías sido sordo a mi voz. Jamás te habían buscado mis ojos sin que los tuyos se mostrasen halagueños. Por eso lloran. Cuando di el más leve acento tuyo, no turbó el más profundo de mis sueños. Cuando aunque no te esperase, ni te viese, dejé de sentirte si te acercabas a mí. Hace un instante, y tu inocencia, Sinar, confirma tu desdén y mi desventura. ¿Perdón, Nahí? Perdóname, pues pensaba en ti. ¿Qué te ha dicho el extranjero? Preguntó Nahí. Enjuagas ya sus lágrimas y jugando con los corales y dientes de los collares del guerrero. ¿Por qué buscas con él la soledad que tantas veces me dijiste que era odiosa sin mí? ¿Te has contado que las mujeres de tu país son blancas como el marfil y que sus ojos tienen el azul profundo de las olas del tando? Mi madre me lo hacía a mí y había olvidado contártelo. Aquella le habló mucho del país de los blancos, un extranjero parecido al que amas. Según ella lo amó, pero desde que partió de Humasia, ese hombre, mi madre, ese hombre, mi madre se hizo odiosa a Magmajú. Ella adoraba a otro dios. Mi padre, mi padre, mi padre le dio muerte. Le dio muerte a la mamá, imagínese. Nahí cayó por largo rato y Sinar se mostraba dominado otra vez por tristes pensamientos. Despertando de súbito de esa especie de empobrecimiento, toma de la mano asomada, sube con ella a la cima de un peñasco y desde el cual se divisaba el desierto sin límites y reando de trecho en trecho el caudaloso río y le dice El Gambia, como el Tando, nacen en el seno de las montañas. La madre no es nunca hechura de su hijo. ¿Sabes tú quién hizo las montañas? No. Un dios las hizo. ¿Has visto al Tando retroceder en su carrera? No. El Tando va como una lágrima a perderse en un inmenso mar, ante el bramido del cual el rumor de un río es como tu voz comparada con la del huracán que durante las tempestades sacude estos bosques gigantescos, cual si fuesen débiles juncos. ¿Sabes tú quién hizo el mar? No. El rayo que rasga las nubes y cayendo sobre la copa del moalá lo despedaza, como tu planta deshace una de las flores secas. Las estrellas que, como el oro y las perlas, bordan tus mantos de calín, tachonan el cielo. La luna que te place contemplar en la soledad dejándote aprisionar entre mis brazos. El sol que bruñó de tu tez a Zabachi y da luz a tus ojos. El sol ante el cual el fuego de nuestros sacrificios es menos que el brillo de una luciérnaga. Todos son obras de un solo Dios. Él no quiere que ame a otra mujer que a ti. Él manda que te ame como a mí mismo. Él quiere que yo rías y ríes. Que llores y lloras. Y que, en cambio, en tus caricias te defienda como a mi propia vida. Que si mueres llore yo sobre tu tumba hasta que vaya a juntarme contigo más allá de las estrellas donde esperasarás. Esperarás. Nahí, entre ambas manos cruzadas sobre el hombro de Sinar, lo contemplaba enamorada y absorta porque nunca lo había visto tan hermoso. Estrechándola, él contra su corazón besóle con ardor los labios y continuó. Eso me ha dicho el extranjero para que yo te lo enseñe. Su Dios debe ser nuestro Dios. O sea, se refiere al Dios cristiano. Bueno, sí, o sea, tenemos aquí ya, digamos, misiones de Francia de conversión a los africanos. Tenemos esa, digamos, tensión entre los dos amantes en relación a que Nahí sospechaba que Sinar quería volver a sus tierras. Pero él la lleva a un montículo, le muestra las bellezas de la tierra. Les muestra, convencido tal vez ya de la creencia en el Dios extranjero que sería el Dios cristiano. Bueno, convencido de su creación, asume que también ese Dios que le enseñó el francés, manda a que siga mando a Nahí y que no se regrese a su tierra. Más o menos. ¿Listo? Y bueno, esto sería... Uf, es que continúa. Fue una pregunta. Sí. ¿Va a dejar tarea o...? Es esta tarea, ahí arriba. Porque como sé que muchos no la han hecho, entonces vamos a que quede esa lista hoy. Y la próxima clase yo creo que entramos con el quinquenio de una vez. Bueno, podríamos si quieren parar aquí porque de pronto... Ustedes tenían... Sí. No, lo leemos. Estamos leyendo. Ustedes recuerden que tienen que leer libremente si quieren para que no les quede tan largo. O sea, para que no les quede tanto audio acá. Les dejo que ustedes hagan la lectura libremente. Recuerden que deberían ya haber adelantado si no habían leído todo adelantado hasta este punto. Es importante eso. Que la lectura sea autónoma. Que saquen tiempo de manera autónoma para leer el libro y adelantarse. ¿Sí? Y pues la tarea que vamos a dejar de lectores es nomás esa historieta. ¿Listo? A ver por acá. ¿Dónde es que están ustedes? Acá. Estoy presentando. ¿Quién levantó mano? ¿Alguien levantó la mano? Sí. Ah, ok. Listo. Bueno, sí. O sea, aquí está el capítulo. Parece que la historia de Naizinar continúa más allá del capítulo 41. 42 por lo menos. Entonces, allí continúa. Como les dije, podríamos si quieren dejar la lectura autónoma. Pero es importante que la vayan leyendo. Acá yo les dije esto. ¿Sí ven? Desde el 40 hasta el 39. ¿Sí? Tenemos que ir leyendo eso. ¿Vale? Y podríamos si quieren ir acercándonos a Reyes. O bueno, podríamos seguir leyendo aquí en la clase. Como quieran. Pero bueno, el quinquenio todavía no está escrito. O sea, no está redactado acá. Pero podríamos ir haciendo algún acercamiento al quinquenio de Reyes. Que eso fue un gobernante desde 1904 hasta 1909. Semano estoy. Y bueno, las posteriores decisiones gubernamentales que se tomaron en esa fecha. Y como todo eso desencadenó a llegar a una hegemonía conservadora. Que fue la que generó tanta opresión. Y que motivó a, entre otras cosas, a que más adelante apareciera Gaitán. Y emprendiera algo así como una fuerza política. Para restablecer algunos valores que se habían quedado republicanos. Que se habían quedado atrás. Y sobre todo, pues, esta lucha de clases que estaba ya creciendo. Para desembocar ya, digamos, en el próximo proyecto en Gaitán. Que yo creo que va a ser cortico. Bueno, ¿cómo que dice? ¿Seguimos leyendo o vamos a mirar un poco a Reyes? Igual también podríamos otorgar algún tiempito. Pues, está todavía muy temprano como para terminar la clase. ¿Qué dice? Eh, pues, como quieras, profe. Profe, a mí me parece que deberíamos seguir leyendo, ¿no? Pues, como para ir avanzando en el libro. Digamos, para las personas que no, pues, no van, digamos, como muy al día. Listo, ok. Bien. Sí, me parece, me parece. Bien, bien. Listo. Eh, Alejandra, ¿tienes una pregunta? ¿Cuál? ¿La vas a escribir allí? O la abres micrófono, también puede ser. Bueno, llegamos al capítulo. Mientras tanto, llegamos al capítulo veintidós. Eh, veintidós, cuarenta y dos. Punto. Es importante que todos estemos más o menos al día con la lectura hasta aquí. El objetivo, 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 objetivo es con P, objetivo, no, es con B, corta, ve el arca aquí, objetivo, es llegar hasta el capítulo cuarenta y nueve, antes de que. Volvamos a tener lectores. Esta lectura es autónoma. Y es responsabilidad de todos adelantarla de forma libre. Incluso, si pueden terminar el libro, si pueden terminar el libro en vacaciones, coma, sería genial. Esto porque la próxima clase de lectores va a ser después de vacaciones. Vacaciones. No pueden, responsabilidad, eso. Profesor, entonces la tarea es cómo ir adelantando el libro mientras tanto? Sí, pues sí, claro, que vayan leyendo. Sí, ya el próximo jueves, sí, el próximo jueves vamos a hablar de Rafael Reyes, del quinquenio, de eso que les había comentado. Y ahí va a ser una tareita, sí, pero hoy no la dejamos, obviamente. Dice Alejandra, yo pienso que es mientras nosotros leemos, usted nos vaya calificando la historia. Sí, eso. Sí, además no quiero que se llenen mucho de tarea. Eso para ustedes, pues es también mucho. Digamos que tienen otras tareas. Y para mí también, porque yo cuando les dejo una tarea a un grupo, son alrededor de cuarenta mensajes nuevos que me llegan. Entonces, eso en un grupo, más otro grupo, me puedo estar llenando en un día de ciento mensajes, más de cien mensajes que, pues es tiempo de trabajo mínimo, son tres horas allí. Y ustedes saben que, pues el tiempo de los profes nos está quedando casi nulo. Entonces, por eso mismo es bueno ir como más despacio. Y sin embargo, pues haciendo cosas de calidad. Bueno, entonces, como dijeron, vamos a leer un poquito más y más bien terminamos por ahí cerca a las cuarenta, puede ser, para que descansen un poquito. Y yo miro a ver si también voy atendiendo algunas dudas, algunas entregas que ya hayan hecho ustedes, ¿vale? Bueno, entonces sigamos por acá la lectura. Desde el capítulo cuarenta y dos. Bueno, continuamos la lectura desde el capítulo cuarenta y dos. Les ruego, por favor, no olviden la tarea. No olviden que, entonces, la próxima semana empezaríamos de nuevo ética. Entonces, continuamos la lectura. Dice. Al amanecer del día en que el jefe de los cumbumanés había ordenado cediera a principio a las pomposas fiestas que se hacían en celebración del desposorio de Sinar, desposorio de casamiento, este, Inaí y el misionero bajaron sigilosamente a la ribera del Gambia y buscando allí el sitio más recóndito, el misionero se detuvo y les habló así. El Dios que os he hecho amar, el Dios que adoran vuestros hijos, no desdeña por templo los pabellones de palmeras que nos ocultan, y en este instante os está viendo, pidámosle que os bendiga. O sea, como que les hizo un casamiento a lo cristiano ahí como medio improvisado. Adelantándose con ellos a la orilla, dijo lentamente y con voz solemne una oración que los amantes repitieron arrodillados a uno y a otro lado del sacerdote. Enseguida les derramó agua sobre las cabezas pronunciando las palabras del bautismo. El ministro permaneció orando solo algún espacio y acercándose de nuevo a Inaí y a Sinar, les hizo enlazarse las manos antes de bendecirlas, dijo a uno y a otro palabras que Inaí no olvidó jamás. Era ya la última noche que los nobles de la tribu pasaban a casa de Magmajú en danzas y festines. Hermosas mujeres lo rodeaban, y ellas y ellos sustentaban sus más bellas joyas y vestidos. Magmajú, por su gigantesca estatura y lo lujoso del traje que llevaba, se distinguía en medio de los guerreros. Así como Inaí había humillado durante seis días con sus galas y encantos a las más bellas esposas y esclavas de Kumbumanés, henchones de resinas aromáticas sostenidos por cráneos perforados de cambés muertos en los combates por Magmajú, inhumilaban los espaciosos aposentos. Si por momentos cesaban las músicas marciales, eran reemplazadas por la blanda y voluptuosa de las liras. Los convidados apuraban con excesos caros y enervantes licores, y todos habían ido rindiéndose lentamente al sueño. Sinar, huyendo de la algazara de la fiesta, descansaba en su lecho de sus habitaciones mientras Inaí le refrescaba la frente con un abanico de plumas perfumadas. De improvisto, se oyeron en el bosque vecino algunas detonaciones de fusiles seguidas de otras y otras que se acercaban a la morada de Magmajú. Él llamó con voz estendorea a Sinar, quien empuñado en un sable salió precipitosamente en busca. Nahí estaba abrazada a su esposo cuando Magmajú decía a éste. Los cambés son ellos, morirán degollados, añadía removiendo inútilmente a los valientes tendidos inertes sobre los divanes y pavimentos. Algunos hacían esfuerzos para ponerse en pie, pero a lo más les era imposible. El estruendo de las armas y los gritos de la guerra se acercaban incendiadas las caras de la población más próxima a la ribera. Un esplendor rojizo iluminaba el combate, y heridos de él relampagaban los sables de los lidadores. Magmajú y Sinar, sordos de los alaridos de las mujeres, sordos de los lamentos de Nahí, corrían hacia el sitio en que la pelea era más encarnizada, a tiempo que una masa compacta y desordenada de soldados se dirigía a la casa del jefe a Chantea, llamándole a él y al Sinar con enrojecidas voces. Trataron de parapetearse en las habitaciones de Magmajú, pero todo fue inútil y tardió ya el coraje con que los jefes extranjeros combatían y animaban a los guerreros de Combumanés. Atravesando el corazón por una bala, Magmajú cayó. Pocos de sus compañeros dejaron de correr la misma suerte. Sinar luchó hasta el fin defendiendo cuerpo a cuerpo a Nahí y su vida, hasta que un capitán de los Cambés, de cuya diestra pendían sangrienta la cabeza del misionero francés, le gritó, ¡Ríndete y te concederé la vida! Nahí presentó entonces las manos para que las atase a aquel hombre. Ella sabía la suerte que le esperaba y postrándose ante él le dijo, ¡No mates a Sinar! ¡Soy tu esclava! Sinar acababa de caer herido de un balazo en la cabeza, y lo ataban ya como a ella. Los feroces vencedores recorrieron los aposentos saciando su sed de sangre al principio y después saqueándolos y amarrando a los prisioneros. Los valientes Combumanés se habían dormido en un festín y no despertaron, o despertaron esclavos. Cuando Amos y Siervos ya, no vencedores y vencidos, llegaron a la ribera de Gambia, cuyas ondas enrojecían las últimas llamaradas del incendio, los Cambés hicieron embarcar con precipitación en canoas que los esperaban los numerosos prisioneros que conducían. Mas no bien hubieron desatado estas para abandonarse a las corrientes. Una nutrida descarga de fusiles, hechas por algunos Combumanés, que tarde ya volvían al combate, sorprendió a los navegantes que últimos habían dejado la ribera. Y los cuerpos de muchos de ellos flotaron a poco sobre las aguas. Amanecía cuando los vencedores atracaron las piraguas a la ribera derecha del río y dejando a algunos de sus soldados en ellas, continuaron los otros la marcha por la tierra, custodiando el convoy de prisioneros, y encontrando de trecho en trezo masas de combatientes que habían emprendido retiradas por en medio de los bosques. Durante las largas horas del viaje hasta llegar a las inmediaciones de la costa, no permitieron a Nahí los conductores que se acercaban al sinar, y éste vio insensatamente rodar lágrimas por sus mejillas. A los dos días, una mañana antes que el sol ahuyentase las últimas sombras de la noche, condujeron a Nahí y a otros prisioneros a la orilla del mar. Desde el día anterior las habían separado de su esposo. Algunas canoas esperaban a los prisioneros varados en las arenas, y mucha a distancia sobre el mar que el viento rizaba blanqueaba el velamen de un bergantín. —¿Dónde está sin ar que no viene con nosotros? —preguntó Nahí a uno de los jefes compañeros de prisión al saltar a la piragua. —Desde ayer lo embarcaron, le respondió. —Estará en el buque. Ya en Nahí buscaba entre los prisioneros amontonados en la bodega a sinar. —Llamalo y nadie le responde. Sus miradas extraviadas lo buscaban otra vez en la centina. Un sollozo y el nombre de su amante salieron en un mismo tiempo de su pecho y cayó como muerta. Cuando despertó de ese sueño quebrantador y espantoso, se halló sobre la cubierta y solo divisó hacia alrededor el nóbulo horizonte del mar. Nahí no dijo ni adiós a las montañas de su país. Los gritos de desesperación que dio al convencerse de la realidad de su desgracia fueron interrumpidos por las amenazas de un blanco de la tripulación y como ella le dirigiese palabras amenazantes que por sus ademanes tal vez comprendió, alzó sobre Nahí el ático que empuñaba y volvió a ser la insensible de su desventura. Una mañana después de muchos días de navegación, Nahí con otros esclavos estaba sobre la cubierta. Con motivo de la epidemia que había atacado a los prisioneros, se les dejaba respirar aire libre, temeroso sin duda el capitán del buque de que murieran algunos. Se oyó el grito ¡Tierra! y dado por los misioneros. Levantó ella la cabeza de las rodillas y divisó una línea azul más oscura que la rodeaba constantemente en el horizonte. Algunas horas después entró el bergantín a un puerto de Cuba, donde debían desembarcar algunos negros. Las mujeres dentro de estos, que iban a separarse de la hija de Magmajú, la abrazaron las rodillas sollozando, y los varones le dijeron adiós, doblando las suyas ante ella, y sin tratar de ocultar el llanto que derramaban, casi se consideraron dichosos los pocos que quedaron al lado de Nahí. Sí, Esteban Pecuál. Bueno, entonces ya están en América. Sí, nada, ahí siendo princesa está ya esclavizada, no sabe nada de Sinar. Continuamos un poquito más, a ver si logramos saber, aunque sea hasta acá yo creo, vamos a saber qué pasó con Sinar. Bueno, esperemos a ver si Esteban nos hace la pregunta como rapidito. Vamos grabando y luego miramos. El buque, después de recibir nueva carga, zarpó al día siguiente y la navegación que siguió fue más penosa por el mal tiempo. Ocho días habrían pasado y al visitar una noche el capitán La Bodega encontró muertos dos esclavos de los seis que, escogidos entre los más apuestos y robustos, reservaba. El uno se había dado muerte y estaba bañado en la sangre de una ancha herida que tenía en su pecho y en la cual se había clavado el puñal del marinero que el infeliz había recogido probablemente sobre la cubierta. El otro había sucumbido a la fiebre. Los dos fueron despojados de los grillos que en una sola barra los aprisionaban entre ambos y poco después vio sacar Nahí y los cadáveres para ser arrojados al mar. Una de las esclavas de Nahí y tres de los jefes con Bumanés eran los últimos compañeros que quedaban y esto sucumbió otro más la misma mañana en que hubo que de acercarse al buque una costa que entendió Nahí llamase Darien, ya en Colombia, ¿no? Golfo de Darien. A favor de un fuerte viento norte y de la marejada, el bergantín se internó en el golfo y se colocó cautamente a poca distancia de Piscicí. Entrada la noche, el capitán hizo poner en la lancha a Nahí con los tres esclavos restantes y embarcándose él también dio orden a los marineros que debían manejarla para que se dirigiesen al cierto punto luminoso que salió a la costa. Pronto estuvieron en tierra. Los esclavos fueron maniatados con las cuerdas antes de desembacar y guiados unos de los marineros siguieron por corto tiempo una senda montuosa. Al llegar cierto punto, el capitán dio una seña particular con un silbato y continuaron avanzando. Repetía la seña. Fue contestada por otra semejante cuando ya divisaban medio oculta entre los follajes de frondosos árboles una casa en cuyo corredor se vio luego a un hombre blanco que con una luz en la mano se hacía sombra en los ojos con la otra tratando de distinguir a los recién venidos que se acercaban. Pero los amenazantes ladrillos de algunos perros enormes impedían a los viajeros adelantar. Aquietados aquellos por las voces de su amo y algunos sirvientes pudo el capitán subir a la escalera de la casa edificada sobre estantillos y después de abrazarse con el dueño trabaron diálogo durante el cual el capitán hablaba sin duda de los esclavos pues los enseñaba frecuentemente. Dieron orden para que subiesen estos y ese tiempo salió al corredor una mujer joven, blanca y bastante bella a quien saludó cordialmente el marino. El dueño de la casa no pareció satisfecho después del examen que hizo de los tres compañeros de Nahí pero al fijarse en esta, Nahí se detuvo hablando con la mujer blanca en un idioma más dulce que él había usado hasta entonces y más musical. Pareció éste al responderle a ella dejando de ver a Nahí en sus miradas una compasión que agradeció. El dueño de la casa, un irlandés llamado William Stank estableció hacia dos años hacía dos años en el Golfo Urabá no lejos del Turbo y su esposa a quien ahí oyó nombrar Gabriela una mestiza cartagenera de nacimiento. Bueno, ya están en Colombia. Uno puede, o sea, hacer la historieta uno mismo pero con imágenes de Google si me hago entender sí pero insisto que es más difícil porque porque hay que poner personajes y los diálogos poner los personajes todo eso en un documento que permita Bueno, yo creo que aquí podríamos ya ustedes podrían seguir como les dije podríamos ya a las y 40 además porque ya es mucho audio de pronto ya nadie lo está escuchando allí casamente de pronto ustedes y además porque escuchar una sola voz también es un poco cansado Entonces, bueno acá entonces nos quedaría como de tarea autónoma saber qué pasó con ahí una vez llegada al al Chocó pues a Colombia al puerto de Darien para ser luego comercializada como esclava seguramente no sabemos qué relación tendría con Felicia eso nos falta muy por saber listo ok entonces vamos a dejar acá estamos estamos entonces en el capítulo xl43 sí señor y ponemos acá 43 podemos dejar para que ustedes continúen la lectura y entre otras cosas sepan qué relación tiene Nahí con Feliciana listo si quieren podríamos empezar la siguiente clase preguntando eso relación 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 y no olviden la tarea de la historieta que tienen plazo hasta hoy listo sin más les deseo feliz feliz restos de día listo bueno entonces bueno ahí ustedes continúan la lectura si quieren continuar ahorita los 15 minutos antes de descanso si van a tomar ya el descanso yo creo que cerramos acá la videollamada voy a ver si alcanzo a atender a algunos de los muchachos que están pendientes desde el viernes vale y les recibo algunas tareas listo bueno muchachos entonces sí sí señora no no es para hoy vuelvo a insistir en eso tiene plazo hasta hoy acá está mira plazo hasta hoy sí porque esa la dejamos hace ocho días entonces no y si la dejamos para ocho días no sé no yo creo que hoy alcanza no está tan difícil para los que tenían algo adelantado pues la corrijan de todas maneras pues si alguien ya la envió yo califico lo que hayan enviado vale y si alguien alguien quiere corregirla también me avisa vale profe ya se acabó la clase sí 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 les dejo estos quince minuticos para que tomen descanso para que lean ustedes de manera autónoma es que creo que enviarles tantos audios puede ser un poco cansón listo y la próxima clase entonces empezamos el estudio de historia vale ok profe gracias bueno cuídense mucho profe ya que la envié la tarea la puedo corregir porque me quedo en una cosa sí listo sí entonces si quieres ¿cuándo me la enviaste? hace poco como a las nueve o algo sí dale dale porque echa Oscar que estés bien dale pero sí porque no creo que alcance hoy a trabajar en eso o sea sacar todo eso yo creo que entre hoy y mañana entonces si me la envías hoy seguramente aparecerá la que enviaste y la nueva corregida vale listo bueno entonces chao profe chao fíjense que estén muy bien chao profe hasta luego gracias a lo mismo que estén bien chao profe chao chao paula chao jonathan bueno cerramos la videollamada buen día para todos y cerramos también por acá el directo chao 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 chao